¡Tres, dos, uno! ¡Reto! ¡Renca! ¡Reto de eliminación! ¡Alguien se va a ir para su casa! ¡Aquí está Pamela Lardilla Triqui en contra de la doctora Mónica! ¡Que se está quedando atrás, llavidad! ¡Mira nada más la azúcar! ¡Aquí está Baby Caramel como sale disparada! ¡Como verdadero Torpedo está dejando muy pero muy atrás a Mónica! ¡Una de las más fuertes puede irse el día de hoy de la competencia! ¡Es ahora o nunca porque no hay mañana! ¡Ahí está Mónica que siempre quiso mandar al inframundo! ¡A los Rosas! ¡A Silverio Rochi! ¡Y hoy está en esta instancia! ¡Grande competidor! ¡Armó un equipo sólido que al final se le desmoronó! ¡En contra de esta que ha crecido enormemente en la competencia! ¡La Lardilla Triqui que ya está del otro lado mientras es perseguida por la amarilla! ¡No lo hubiera creído! ¡Aquí está Pamela teniendo la ventaja! ¡Está intentando pasar por este puente colgante! ¡Mientras tanto Mónica se queda atrás! ¡Y lo hace con mucha velocidad Bazuca! ¡Aquí viene Mónica! ¡Bien lo decías! ¡Quiso liquidar a Silverio! ¡Pero en el camino se quedó su historia! ¡Vamos a ver si no le pone punto final! ¡Aquí viene Pamela! ¡Lo hace espectacular en el chiquero! ¡Ahí está! ¡No se achica Pamela! ¡Ante una gran competidora como lo es Mónica! ¡Vean ustedes! ¡Están pasando justo enfrente de nosotros! ¡En el tubo de la muerte Pamela! ¡Está completamente superado cuando Mónica va por el segundo y cae! ¡Cómo podrían estar cayendo sus ilusiones! ¡De mantenerse en el reto cuatro elementos naturaleza extrema! ¡Ahí está la repetición! ¡Cómo cae su trasero y su dignidad! ¡Yavidad! ¡Es el Karma Bazuca que le está pegando una bofetada! ¡Qué vueltas del destino! ¡Porque se puede ir a su casa después de haber querido mandar a Silverio a la suya! ¡Se enfocó más en la competencia de alguien más! ¡Y el día de hoy está perdiendo ante una gran competidora como es Pamela! ¡Pero nada se acaba hasta que se acaba! ¡Aquí está Pamela! ¡Nada para nadie todavía! ¡No hay ningún balón adentro! ¡Ahí está el primero! ¡Pamela Lardilla Triki se está llenando de gloria! ¡Pero nada se acaba hasta que se acaba! ¡Esto ya está uno por cero, Yavidad! ¡No lo creo Bazuca! ¡Pamela lo está haciendo espectacular! ¡Quizá la mejor pista de aire que le hayamos visto a un elemento femenino! ¡Pero cuidado porque aquí viene Mónica! ¡Todo motor ya está en el tubo de la muerte! ¡Mientras tanto Pamela respira! ¡Lo hace con calma! ¡Saca disparo! ¡Brazo derecho! ¡Nada! ¡Aquí viene Mónica! ¡Está en el tubo de la muerte! ¡Lo está haciendo mal! ¡Necesitaba tener impulso! ¡Lo está haciendo lento! ¡Vamos a ver si le alcanza! ¡Si se sostiene en ese fierro que lo está llevando del otro lado! ¡Ahí está Bazuca! ¡El cansancio es evidente! ¡Pero ahí tiene los ojos bien puestos en la victoria! ¡Del otro lado está Pamela! ¡¿Qué pasa?! ¡Pasa muy cerca del destino! ¡Coquetea con ese aro! ¡Y ahora sí! ¡Agárrense porque se acaba de emparejar la cosa! ¡Llega ya a zona de disparo! ¡Vamos a ver si logra emparejar las cosas! ¡Porque Baby Caramel está metiendo la segunda! ¡Vea usted! ¡Pone la mirada fija en el aro! ¡Y está metiendo el segundo balón! ¡Ya vida! ¡Se prenden las alarmas, Bazuca! ¡La victoria puede ser roja! ¡Arroba reto cuatro elementos! ¡Comente usted esto que está cardíaco! ¡Y agárrese al asiento! ¡Porque está realmente bueno! ¡Viene el tiro de Mónica! ¡Bastante desviado! ¡Lo hace sin ninguna cautela! ¡Mientras tanto pasa muy cerca el tercero de la roja! ¡Aquí estamos viendo a la amarilla! ¡Nuevamente la roja! ¡Bastante desviados los dos tiros! ¡Cuando estamos viendo aquí a la amarilla! ¡No responde! ¡No responde! ¡Aquí tiene! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Parecía el primero! ¡Ahora sí! ¡Acorta la distancia! ¡Ahí está la repetición de brazo derecho! ¡Hace el disparo! ¡Y ya hay un balón plateado en la canasta! ¡Dos por uno, Bazuca! ¡Vamos a ver si puede manejar la presión! ¡Aquí está Pamela! ¡Va a meter el tercero! ¡Mete el tercero, señoras y señores! ¡Ve a usted el tercero de Pamela! ¡Se está llenando de gloria! ¡Se queda en el reto Cuatro Elementos! ¡Mónica, gracias por participar! ¡Nosotros te llamamos! ¡Suscríbete al canal!